Escuela Hostelería Salamanca en calle Santa Marta 24 patrocina la receta de la semana. Hola, mi nombre es Javier Pereira, soy alumno de Escuela Hostelería Salamanca y hoy vamos a hacer un salmón en papillote. Para ello vamos a utilizar un filete de salmón, pimiento rojo, puerro, zanahoria y cebolla. Vamos a acompañarla con una salsa holandesa que llevará dos de yemas de huevos, unas gotas de zumo de limón, 140 gramos de mantequilla y un poco de sal. Vamos a cortar la verdura en juliana, vamos a cortar solo la cebolla porque el resto ya lo tendríamos cortado. La separamos bien. Recogemos un poco. Esto sirve para hacer la cama que le vamos a hacer al salmón. Con esto ya estaría. Vamos a empezar a montar el papillote, para ello necesitamos una hoja de papel de aluminio. Vamos a hacer una cama de verduras. Contándole color. Y el salmón. Vamos. Sazonamos las verduras. Ponemos el filete. Y lo salpimentamos. Echamos un chorrín de aceite de oliva. Y empezamos a cerrar lo que es el papel alba. Vamos a cerrarlo bien. Y lo llevamos al horno. Dependiendo del grosor del salmón, pues pondremos a coger el papillote unos 8 o 15 minutos. A unos 190 o 200 grados. Vamos a hacer la salsa holandesa. Para ello echamos la mantequilla a fuego lento. Para clarificar la mantequilla y que no se separe el suero de la grasa. Está clarificada. La voy a echar en un recipiente para manejarme mejor. Y empezamos con la elaboración de la salsa holandesa. Echamos las dos yemas. Echamos sal. Las gotas de limón. A la varilla le vamos echando la mantequilla. A el chorro fino le vamos echando la mantequilla. A la varilla le vamos echando la mantequilla. A la varilla le vamos echando el suero de la calma. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Pregaamos. A la varilla le vamos echando la mantequilla. Para seguir terminando la salsa la voy a poner al baño María para que se pese un poco y monte bien. Ya tendríamos hecha la salsa holandesa, ya como para acompañar al salmón con papillote. Vamos a sacar ya el salmón con papillote, a ver fuera del horno procederíamos a emplatarnos. Con cuidado de no quemarnos por el vapor, abriríamos el papillote. No lo mataremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!